Buenos días y bienvenidos a Videos Mankeys. Hoy tenemos en exclusiva a un personaje de la saga Starcoast. Estamos trabajando en ello. Lo tenemos muy avanzado. Queríamos hacer un poco de medio spoiler sin acerto. Para eso tenemos aquí a Spock. Si puedo te contesto. Un personaje clave, fundamental. Y nos va a hablar de su vida en general. Porque no puede hacer spoiler, porque si no le pegamos. ¿Qué tal Spock? Bienvenido al programa. Estoy muy orgulloso de que me hayáis invitado para hablar de Starcoast. Una epopeya galáctica sin igual. Una epopeya donde se mezclan elementos de Star Trek con elementos de Star Wars. Más elementos que no sé qué elementos son. ¿Esto qué es? Haznos. Este era mi yo archivo. Pero ya no soy más así. Ni siquiera ya sé de hacer el símbolo. He perdido mis facultades de vulcaniano. Haznos. Ahora solo soy americano. Ya no. Ya no más vulcaniano. Haznos. Yo sé que era Romulano, pero no vulcaniano. Haznos. O es americano. Haznos. ¿O es americano? Haznos. Bueno. Dale. Dale duro. Dale duro. Pregunta. Tú pregunta. Si puedo te contesto. Haznos. Haznos. Creo que estás un pelín disgustado, ¿no? Hay cosas de Star Wars y hay cosas de Star Trek. Hay más de Star Wars que de Star Trek. Yo quería el dramatismo. Haznos. Tú querías más. Nada. Quería el dramatismo. Quería una historia bien forjada. Y lo que habéis hecho, ni siquiera los Oscars y Eurovisión juntos. Patrañas. ¿Esto qué es? Haznos. Creo que... Tú eres el director. Yo soy el director, Manuel Pese. ¿Y el guionista? Bueno. ¿También eres tú? A ratos. Yo creo que lo has hecho fatal. Hay unas vacas. No sabes lo difícil que es trabajar con vacas. Ah, no. Tú eres Spock, pero Spock nunca ha hablado como hablas tú ahora mismo. Eso tiene una razón de ser, ¿no? Que no ha dado tiempo para meterlo en el guion de Star Ghost. Queremos expandir el universo y darte ese protagonismo que te mereces como actor grande y galáctico que eres. Así que cuéntanos por qué se te quedó esta voz de pinche de John Wayne. Yo tenía acento bucaniano. Pero estaba donde la frontera con los Romulanos. Y me metieron en una cárcel. De esa cárcel me pasé 40 años terrestres. 40 años terrestres. Hasta que conocí unos amigos japoneses que hacían country. Country japonés. Country japonés. Entonces me pasé dos años haciendo tours. Y se me quedó el acento y ya no puedo hablar bucaniano ni siquiera. Claro. Perdona que te corte, pero tú eres consciente, ¿no? De que antiguamente en este canal el lema era, digamos, no al country japonés. Pues esto es una barbaridad. No tienes ni puta idea. Mentecato. Ni puta idea. El country japonés es magnífico. Porque son nipones y como fueran siendo samuráis, trabajan el country con una destreza que nunca tendrá a los americanos. Anos. Pero no entiendo, ¿por qué? O sea, ¿no te tendría que haber quedado un acento de japonés? ¿Por qué de John Wayne? También. Mira. O sea, el country japonés tiene el feeling de Johnny Cash, pero a la japonesa. ¿Qué hicimos en los tours? Nos quedábamos en todos lados. Los Ángeles, San Francisco, Long Beach, incluso San Diego. Y había pasteles y todo. Hombre, si te dieron pasteles. Y 59 dólares en burritos. 59 dólares en burritos. Te mola mi Spanish. Pero dime algo más en japonés. Algo profundo. Yo uso na. Yo uso karatara na. Más profundo. Anos. 40 anos. Serrestres. Anos. ¿Esto qué es? ¿Pregunta? ¿No eres un entrevistador? Pues dale duro. Quiero profesionalidad. Quiero traumatismo. Quiero panos. Ya no. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y qué es lo que menos te ha gustado? Ahora que ya has hecho gran parte del rodaje, has tenido acceso al guión, has conocido a la chica de producción, todo. ¿Cómo lo ves? A ver, guionista. Si tú me pones un pollo, yo lo haré kilo en la vida real. A mí me has dejado como un gusarapo. Me has dejado como pantomima. O sea, han sido presiones de los fans. No seas más spoiler. Lo que me ha gustado es el trachamiento de las naves. Y del croma. El croma es tan bueno. Está tan bien acabado. Es un croma. Es un croma ñán. Es que ni George Lucas. Tengo que criticar que no sale Jar Jar Binks. Está prohibido. Y no sale Kylo Ren. Y Han Solo. Pero sale Poe. Y Phasma. Y el emperador. Aquí hay gato encerrado. No. Gato encerrado no sale. Bueno, Spock. Estamos muy agradecidos de tenerte aquí con nosotros. Aquí el Stormtrooper también. Me gusta que le toque así, ¿sabes? Qué romántico. Veo que eres todo corazón, compañero. Todo corazón. ¿Podrías decir tu frase ya para despedirnos? Todos los fans lo esperan. Like a vida y prosperidad. ¿Esto qué es? Quiero 40 años. ¡A la cara! No sé qué hará. Yo tampoco sé qué hará. Perdón. Esto mola, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡A la cara! ¡A la cara! Eso te lo voy a sustituirar. Eso es de montaña. Eso es del samurai, ¿eh? ¡Aznos! ¡Aznos!